Buenas amigos, pues seguimos adelante con la nueva temporada Un Código, Un Vídeo. Y vamos a hablar de la caldera Nescar NWB24-13. ¿De qué código vamos a hablar? Del C6. C6, ¿a qué alude? Bueno, ahí estamos teniendo un problema con el ventilador, no está llegando a las revoluciones que tiene que llegar, al umbral de vueltas, no funciona, vaya. ¿Por qué puede ser? Bueno, vamos a mirar las conexiones. Lo que siempre digo, el cableado. Comprobar, conectamos, volvemos a conectar. También que nos llegue señal de la placa electrónica a dicho ventilador. Pero importante, siempre digo el cableado y los conectores, porque puede ser que una avería esté ahí, que no lleguemos. Sustituimos el ventilador y ahora seguimos con el mismo problema. ¿Vale amigos? Pues este código alude a eso, ¿no? El C6, el ventilador, por algo no está funcionando. ¿Vale? ¡Chao!